Seguimos haciendo Mapuchito Noticias hoy, conocimos vía fotos, porque además lo vimos aquí en Carnot de Patagón, en la comarca, que hubo un delito perpetrado frente a la casa de la familia de Néstor Pinta, allí pintadas alusivas a la situación judicial por la cual está transitando. Vamos a conversar con el doctor Maximiliano de Mira, que es el abogado que tiene como cliente a Néstor Pinta. Doctor, gracias por atenderme, buenas noches. Buenas noches, no, por favor. Bueno, no sé quién conoce usted, tengo entendido que también se han hecho una denuncia respectiva acerca de lo que le ha tocado vivir a Pinta en su domicilio. Sí, efectivamente me lo comunicó, bueno, la madre estaba un poco angustiada en ese sentido, así que bueno, recomendé hacer la denuncia respectiva. Se hizo la denuncia, pues se provocaron unas pintadas en los muros de la vivienda, pintadas de tipo agraviante. Así que bueno, también existían filmaciones de ello y bueno, a los fines de averiguar a los quienes pueden haber cometido ese acto vandálico, es que se recomendé hacer la denuncia y efectivamente la madre en el día de hoy efectuó la denuncia penal. Digamos que ahora está en estancia también hecha la denuncia, pero se puede aportar como elemento de prueba que está la filmación donde está en claro la presencia de varias personas. Sí, exactamente, hay una filmación, digamos, tiene la propia vivienda, cámaras, así que bueno, se va a determinar, si bien se puede ver a varias personas, la justicia tendrá que determinar si puede de alguna manera, bueno, determinar efectivamente si era. Estas personas actuaron como, de manera cobarde, de forma, digamos, en la nocturnidad y tapándose el rostro en algunos casos, o sea, encapuchados, pero bueno, creo que se puede, se podía ahondar y determinar efectivamente quienes fueron los responsables. Doctor, aprovecho la oportunidad y le pregunto en dos palabras, ¿cómo está la causa en este momento? La causa, si usted se refiere a la, a la causa de, 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 de Néstor Pinta. Exactamente. Que está discutado, sí. Mire, la causa está en, bueno, en una etapa definitoria de, de, de clausura de la etapa de investigación. Eh, de hecho, se ha clausurado esa etapa de investigación y, bueno, tendrá que determinar eventualmente la fiscalía si, si encuentra elementos o no para, para requerir la, la elevación a juicio o si, si solicita un sobreseguimiento. Bueno, está en esa, en esa etapa, eh, definitoria, en donde se verá si, si pasa una etapa superior, que es la etapa, se llama etapa plenaria o de juicio, o efectivamente, como nosotros creemos, eh, se culmina aquí a través de un, de un sobreseguimiento. Eh, eso, bueno, tendrá que resolverlo eventualmente el juzgado de, el juzgado de garantías, ¿no? Que es el competente, el juzgado número 2. Uh-huh. Eh, volviendo a las pintadas, estas son atribuibles a esta situación, ¿verdad? Sí, 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 están, obviamente, vinculadas a esta situación y, bueno, los agravios están relacionados, eh, con esta, con esta impugnación. Creemos que, 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 bueno, que han actuado como han actuado durante todo este proceso, eh, al margen de la ley, a través de, de, de actos, eh, digamos, tratando de, de embarrar la cancha, de, 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 no, no, no a través de, digamos, del proceso judicial en sí, aportando elementos robatorios, sino por fuera o de manera indirecta, como son por esta, por estos actos, eh, cobardes, ¿no? Eh, creo que se han aportado incluso pruebas, pruebas falsas al proceso cuando se han, cuando han tenido la, la oportunidad de hacerlo. Así que, bueno, se da materia, así como va a ser materia de investigación, eh, esta circunstancia, este, este acto, también va a ser materia de investigación en caso de que esta causa se resuelva a través de un sobreseguimiento. Y, por eso, el, el actuar de algunas personas, eh, en este, en la causa principal, ¿no? Finalmente le, le pregunto y, 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 en lo que usted pueda responder, porque hemos consultado, chequeado algunas otras fuentes, donde dicen que, precisamente, los denunciantes habrían aportado, no, eh, elementos ni muy contundentes, ni en gran cantidad en la causa. ¿Usted ha podido hacer una evaluación de ese tema? Eh, sí, nosotros hemos hecho, es, una evaluación, pero, digamos, quien tiene que, efectivamente, evaluar, eh, los elementos probatorios, y eso, a pesar, si esos, si esos elementos son suficientes para elevar la causa a juicio o no, es, justamente, la fiscalía. Nosotros creemos que hay elementos, eh, sobrados de que, eh, eh, se puede determinar la, la absoluta falta de responsabilidad de Néstor Pinter en el, en los hechos. Pero, bueno, eh, somos, siempre, somos respetuosos de las decisiones de la justicia, hasta ahora, eh, no se ha expedido en ese sentido, y, bueno, esperamos que, próximamente, se pueda, se pueda resolver en ese sentido. Eh, sí, creemos, también, que se han aportado, eh, pruebas absolutamente falsas, como testigos que no han estado en, en determinados lugares, eh, eh, hay, a, existen constancias de llamadas telefónicas a, a determinadas personas para que salgan de testigos de cosas que no, que no han percibido, que no han visto. Eh, hay, hay mucho, eh, la causa, por eso le digo que, una vez concluida la investigación, y eventualmente cerrada, como nosotros creemos, analizaremos las, las responsabilidades de, de, de cada uno de los sujetos, incluso, también, de aquellos, de, 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 de la prensa que se ha, eh, expedido de manera desmedida, ante, ante una, ante una situación que no, que no conocían, sin siquiera ver el expediente. Eh, eh, doctor, su cliente ha permanecido, ante todo este tiempo, prácticamente, dentro de su vivienda, eh, usted fue el que se lo aconsejó, decisión personal, eh, está bien que haya sido así, porque algunos vecinos dicen, ¿por qué no camina libremente por las calles de la ciudad? ¿Es al solo efecto de evitar algún conflicto, eh, que pueda darse en la vía pública? Bueno, no, él, eh, yo hice una, una recomendación, pero bueno, eso lo, lo, va a quedar entre, el cliente y el, y, digamos, y el profesional, pero, digamos, debe entenderse que también, está pasando, eh, asistido por una situación, realmente, eh, trágica, ha pasado por una situación muy dolorosa, o sea, toda la familia, no solo él, eh, por, obviamente, los vecinos todos, todos conocen, eh, y más allá de eso, también, eh, toda esta circunstancia, eh, el, eh, el actuar de, bien, muchas personas haciendo escraches, muchas personas, algo de algunas personas, eh, lo han afectado, eh, eh, muchísimo, pensemos que es, era una persona, es una persona pública, entonces, eh, ha estado, ante, ha preferido, digamos, preservarse, eh, de esa manera, pero, bueno, ha llegado el caso, eh, una vez resuelta, judicialmente, que es como, donde deben resolverse estas cuestiones, eh, una vez ha resuelto esto, obviamente, tendrán toda la oportunidad de escuchar, de escuchar su versión. Ajá, el doctor, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. No, por favor. Te tengo una buena noche, gracias. Muy buena noche. Muy bien, así, te lo hagamos aquí, en Macullito Noticias, con el doctor Maximiliano De Mira, eh, que es el, el abogado, defensor, de Néstor Pinta. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027, o encontrarnos en Facebook como Sao Cor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo, 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681, al 521532, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Colón y Lorenzo Martínez.